cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y desde ya le seamos feliz navidad y para don ricardo bedoya en bogotá las personas que manejan la parte técnica siempre vivo leyendo investigando buscando que comparto con los oyentes de eso es de lo que se trata de buscar un material que les agregue valor y que les sirva y me encontré un artículo de la british broadcasting corporation la bbc donde tuve el honor de trabajar con robinson retamales y don domingo valenzuela un abrazo para ellos y este artículo de la bbc lo recoge la revista semana porque michelle obama dice que tiene el síndrome de la impostora y algunos consejos para superarlo mire esto es absolutamente trascendental esto es muy importante gracias a dios lo encuentro gracias a dios lo leo y gracias a dios lo puedo compartir con los oyentes de una voz en el camino que dirige don ley martín este artículo le va a dejar enseñanzas muy importantes escúchelo con atención y piense a ver de qué manera lo va a aplicar la primera dama de eeuu revela en el marco de la presentación de su libro de memorias becoming que ella también padece inseguridades que le hacen creer que no merece la admiración de la gente queridos oyentes la señora obama primera dama de los eeuu padece inseguridades que le hacen creer que no merece la admiración de la gente michelle obama asegura en su autobiografía que convertirse en primera dama de eeuu no fue fácil una de las dificultades fue el protocolo confesión un acto con estudiantes en londres en el marco de la presentación de su libro de memorias tenía todo este protocolo zumbando en mi cabeza y pensé no bajes las escaleras no toques a nadie hagas lo que hagas recordó sobre su primer encuentro con la reina isabel segunda en su cabeza sólo estaba el protocolo hasta que ella va y dice oh todo eso es basura sólo entra la reina se le apareció y le dijo en mi cabeza sólo estaba el protocolo hasta que ella va y dice todo eso es basura sólo entra la reina tuvo una consideración especial con la primera dama de los eeuu pero durante estos años continúa no era sólo el protocolo lo que pasaba por su mente también le ha costado creerse merecedora de la admiración de muchas personas alrededor del mundo que la consideran un símbolo de esperanza y eso continúa hoy en día confesó todavía tengo un poco del síndrome de la impostura yo nunca había oído hablar de este síndrome pero bueno vean cómo aprendemos repito todavía tengo un poco el síndrome de la impostura dijo asegurando que a veces le cuesta creer que la gente escuche lo que ella tiene que decir no desaparece esa sensación de que no deberían tomarme tan en serio porque qué sé yo de la vida lo comparto con ustedes porque todos tenemos dudas sobre nuestras capacidades sobre nuestro poder y sobre qué es ese poder el síndrome de la impostura es un término que se usa para describir sentimientos de inseguridad o dudas sobre uno mismo a pesar de que no existe evidencia que respalde dicha creencia son lo que llamamos coloquialmente las cucarachas en la cabeza si le doy a la gente esperanza entonces eso es una responsabilidad así que debo asegurarme de que soy responsable concluyó Obama ocupó la Casa Blanca durante dos mandatos de 2009 a 2017 durante ese tiempo Michelle Obama de profesión abogada ha liderado iniciativas como Let's Girl Learns dejemos que las niñas aprendan leer aprendan para promover la educación de las niñas en todo el mundo es una mujer altruista y generosa pero vean que sufre todavía el síndrome de la impostura superar el síndrome la British Broadcasting Corporation la BBC BBC en Londres habló con Kate Atkin una profesional que investiga el síndrome del impostor estos son los consejos que ofrece para superarlo uno habla sobre ello si compartes cómo te sientes con los demás pronto te harás cuenta de que no estás solo o sola segundo consejo reconoce tus éxitos no los limite solo a la suerte o al trabajo duro sino a tus habilidades sin ellas no hubieras logrado lo que conseguiste tercero recuerda que nadie es perfecto aceptar el fracaso puede ocurrir en algún momento y aprender de él es importante cuarto deja de compararte con los demás intenta ver la evolución de cómo eras el año pasado y en qué aspectos has progresado bueno yo que soy un conferencista y un asesor empresarial y un asesor espiritual y yo estoy dispuesto a que las personas me llamen y me cuenten cosas que no han contado jamás a nadie y yo los escucho yo soy un asesor espiritual y un asesor empresarial claro eso es parte de mi actividad profesional es parte de mi trabajo como dictar conferencias o dictar seminarios y lo podemos hacer por videollamadas y me cuentan lo que jamás le contaría a nadie y no necesito ni su nombre ni su apellido ni su profesión ni en cuál empresa trabaja si los quiere contar los cuenta pero hay cosas que hay que contar y recibir consejo o al menos que alguien lo escuche uno muchas veces necesita que lo escuchen muy bien hablemos con pasión esto es de así se habla en público Casal Castel decía que un ser sin pasiones es como un candil apagado no produce humo pero tampoco alumbra quien desee un resumen de los cuatro libros que he escrito sobre el tema de así se habla en público me escribe y me lo solicita quien desee escuchar lo del síndrome de la impostura que sufre Michelle Obama lo puede encontrar en la página de Caracol en el programa una vez una voz en el camino y lo vuelve a escuchar porque esto hay que escucharlo y hay que aprender mucho mi correo electrónico conferencista Germán Díaz arroba hotmail.com un gran abrazo maestro Leymartin un gran abrazo y agradecimiento para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa salam un gran abrazo iel Gracias.